Lo que pasa, a mí lo que me da impotencia es que, yo sé que nosotros estamos en un juego, que todo el mundo quiere salvar su propio pellejo, pero una persona me da triste. Sí, mi amor, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. O sea, ustedes no saben cuántas veces la segura ha llorado por no poder hacer las cosas. Claro, no, no, no. Y entonces, que vos no puedas hacer las cosas y te digan escogí a alguien, y vos digas, quiero que vayas a tal persona y los demás, no. Esa persona no. Eso es egoísmo. Hombre, uno no puede ser tan igual en la vida. Yo sé que todo el mundo quiere salvar, y está bien, yo lo comprendo. Y si fuese otra persona, y estuviésemos en otra posición, lo entiendo perfectamente. Pero vuelvo y te digo, ustedes no saben todas las veces que yo le he visto llorar a ella por no poder hacer las cosas. No, y que le dé impotencia. Y que le digan, tú no puedes hacerlo, pero escoge a alguien que lo pueda hacer por ti, ella diga tal, y los demás, no. Esa persona no. No, o sea, yo entiendo todo, y yo he estado al lado de la segura, y la aprecio, entiendo su posición, pero estamos hablando que es el pellejo de ella, o el mío, o ella. No, Sandra, entonces estamos en la competencia, y es el pellejo de ella, o el mío, el de ella, o el de Diana, el de ella, o el de ella. Obviamente, por eso te estoy diciendo, yo entiendo el hecho de que estemos en una competencia, yo eso lo comprendo perfectamente, como lo entiende Melfi, como lo entiende Juanda. Pero vuelvo, Melfi y Juanda, como lo entiende Melfi, como lo entiende Juanda, pero vuelvo y te digo, llega un momento en el juego en el que uno no pasa por encima de ciertas cosas, y es ahí en donde yo me rayo. A mí no me importa que si hay una competencia y ella no puede jugar, qué chimba, no puede. Me rayo muchas veces, vengo, me peleo con el jefe, y listo, no puede. Está impedida, tiene una incapacidad, ok. Hoy a ella le toca salvar su propio pellejo. Es una competencia en la que no puede. No puede. Puede escoger una persona, pero los demás le dicen que no, que esa persona no. ¿Cómo vos crees que se siente un humano incapacitado a ese punto? ¿Qué pasa? Ella puede escoger a su persona, pero la persona aún, ella pudiéndola escoger, o sea, en este momento ella tiene todas las de perder. Y teniendo aún todas las de perder, entonces los demás le quieren colocar otra de perder. ¿Por qué? Pero no es de ese punto de vista. No, y entonces ¿de cuál más lo mire? De ese punto de vista, Diana, sinceramente, si te ponen a escoger el pellejo de ella y tuyo en la competencia, ¿qué haces tú? Sí. Tú, sincera, sinceramente, con el corazón en la mano. No, porque Melfi y Juan David no lo están haciendo. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya. Ya.